Bien, luego de que aparentemente les gustara la idea de racer Nanatsu no Taizai, específicamente las últimas dos temporadas, aquí estamos de regreso con la segunda parte, pero antes de comenzar me gustaría comentar que el recurso de los flashbacks para contar una historia no es mi recurso favorito, pero viendo el punto donde se encuentra la historia, si quiero profundizar en los personajes tengo que hacerlo. Dicho esto, comenzamos. La temporada continuaría poco antes de que los Caballeros de Leones encontraran a Mosfitt y a Deriedi, estos luego de su pelea contra Meliodas y Elizabeth se estarían preguntando si deberían cambiar de bando, en el pasado lo intentaron, pero quizás esta vez si sea lo correcto. Luego de esto tenemos un flashback donde vemos a Deriedi de niña, ella vive en el mundo demoníaco junto a su hermana, la cual en ese momento era uno de los mandamientos. Deriedi al ver a su hermana ser la única mujer en los mandamientos, siempre fue su modelo a seguir, ella nunca se dejó de ningún demonio, por lo que Deriedi terminó desarrollando una personalidad que de cierto modo despreciaba a los hombres, cosa que le jugaría en contra más adelante. Por su parte, Rajine vería en Deriedi un gran potencial como mandamiento, pero Deriedi no quería quitarle su puesto a su hermana. Y así el tiempo pasaría, Deriedi crecería un poco y conocería a Mosfitt, un chico que a temprana edad junto a su padre se convirtió en un mandamiento, esto por su gran control del fuego del purgatorio. Por su parte, Mosfitt se enamoraría de Deriedi casi de inmediato, pero debido a su mandamiento nunca pudo decirle lo que sentía. En su lugar, Mosfitt a través de los años intentó estar cerca de Deriedi y ayudarla en todo lo que podía. Irónicamente, debido a la personalidad de Deriedi, esta no lo quería ni cerca, pero poco a poco fue cediendo. Lo curioso es que nunca se daría cuenta de nada, y sería Rajine quien terminaría enamorada de Mosfitt. Y así chicos, es como terminamos con un triángulo amoroso. En fin, pasaron los años y saltamos un poco en el tiempo. La historia continuaría justo después de que Meliodas abandonó a los mandamientos. Con el abandono de Meliodas, los demonios comenzarían a tener miedo, pues sin Meliodas la guerra estaría perdida y las diosas acabarían con todos. Por su parte, Deriedi al ver que Meliodas los abandonó, le guardaría un gran rencor por traicionarlos. Y Mosfitt por otra parte, a pesar de que Meliodas mató a su padre, este no le guardó ningún rencor, pues no eran tan cercanos. Pero con la pérdida de tres mandamientos, era obvio que los demonios necesitaban ayuda, siendo que aquí es donde una joven melascula se une a los mandamientos, y un experimento con demonios pronto será un éxito, y este será otro mandamiento. Con esta nueva formación de mandamientos, Rajine vio una gran oportunidad para que Deriedi se uniera. Deriedi podría ser la demonio que reemplazara a Meliodas y a ella, ya que ella ya no sentía que estaba al nivel de los demonios, ella no era lo que ellos necesitaban en ese momento, pero Deriedi sí. Siendo así, Deriedi por fin se unió a los mandamientos. Por desgracia, para Rajine, el dejar su mandamiento y todo el poder que con eso conllevaba, años más adelante le costaría la vida. Pero no nos adelantemos. A partir de aquí, veríamos el otro lado de la moneda. Si bien con la partida de Meliodas, las diosas se beneficiaron, los demonios comenzaron a sufrir, y las cosas solo irían a peor por años, hasta que un día muchos demonios, niños, mujeres y en general no combatientes fueron capturados por las diosas, y aunque Rajine intentó defenderlos sin su mandamiento, poco pudo hacer, y fue capturada. Y bueno, el resto ya lo vimos en el anime, y es la pelea donde muere la hermana de Deriedi, y esta junto a Mospit sacrifican sus corazones para obtener más poder, pero son salvados por Elizabeth, así que esta parte no la brincamos un poco. Luego de esa pelea, Deriedi y Mospit despertarían en el mundo demoníaco, luego de un par de semanas. Aquí Deriedi se enteraría que fue Elizabeth quien la salvó de su transformación, y que fue Meliodas quien las protegió posteriormente. Con todo eso, la cabeza de Deriedi estaría perdida, porque Meliodas los traicionó, pero aún así los defendió, y una diosa los salvó. Quizás esta guerra está mal, y si Meliodas, el hijo del rey demonio, pudo dejar todo esto, quizás ellos también. Mospit en ese momento le diría a Deriedi que dejaran todo y se fueran, que fueran libres de los demonios de los mandamientos, y fueran solo ellos dos. Pero finalmente todas estas dudas se dejarían de lado, todo una vez que Deriedi se enterara que Droll y Glotzinia se habían unido a los mandamientos, y durante todo el tiempo que ellos estuvieron en cama, fueron ellos quienes se encargaron de luchar contra Stigma, grupo que ya se había debilitado, pues sin el rey hada y sin el rey de los gigantes, entonces estos bandos ya no estaban seguros de seguir con las diosas, siendo que ahora una vez más, la guerra solo era demonios contra diosas. Las cosas desde la perspectiva de Deriedi no estaban tan mal, Celdric se convirtió en el nuevo líder de los 10 mandamientos, el experimento de demonios grises dio a luz a Greyrod, Glotzinia y Droll, seres muy poderosos se les unieron, y las diosas se debilitaron. Pero no todo eran buenas noticias, si Celdric estaba al frente, eso era porque uno de los demonios más peligrosos había escapado. Gouter. Ok, aquí es importante mencionar que la aparición de Gouter en mi historia no se ha dado aún, pues desde la perspectiva de Droll y Glotzinia, ellos nunca lo conocieron en el pasado, lo que iba a mencionar en el video anterior pero finalmente lo corte. En fin, volviendo a la narración, aquí termina el flashback, no por nada pero las memorias de Deriedi comienzan a fallar, y es que es aquí donde Gouter lanza el hechizo, justo 3 semanas después de lo que vimos en el anime, y justo un día después de que Deriedi despertó. Pero bueno, en lo personal creo que me extendí mucho con el pasado de Deriedi, pero siendo un personaje que va a morir, sería bueno conocerlo para empatizar un poco más, además de que con este pasado completamos un poco más el panorama general de toda esta guerra, pero aún así nos falta un poco más. Terminado el flashback, Deriedi una vez más junto a Mosfitt estarían debatiendo si deberían seguir con los demonios, en el pasado ambos se quedaron, y las cosas no resultaron tan bien, quizás ahora la decisión correcta es obvia, y es aquí donde llegan los caballeros de leones. Wow, nos tomó tiempo llegar a donde nos quedamos en el último video, pero aquí estamos, se imaginan si yo hubiera hecho el manga, les muestro el inicio de la guerra y luego la retraso por 30 capítulos. Eso jodería, ¿no? Pero bueno, continuando con la historia, un poco de contexto para no perdernos. Los arcángeles revivieron, los pecados están en perfecto estado, Van está en el purgatorio, Meliodas está con los demonios buscando convertirse en el rey demonio, Melascula recuperó todos sus poderes y los incrementó, Chandler fue revivido, Estarosa consiguió el mandamiento de Galant, pero se lo ocultó a Meliodas, diciéndole que lo tiene Merlin, y en esta versión Meliodas no hará ningún capullo para absorber los mandamientos, al menos no aún. Con esto planteado, la guerra final da inicio. Al frente de la batalla, del lado de los demonios, está Estarosa, Melascula, Chandler y por supuesto muchos demonios de todo tipo, estos están en el campo de batalla, y en el castillo de Camelot se encuentran Meliodas, Celdritch y Cuisac. Por el otro bando, en el campo tenemos a Keen, Diana, Gauter, Derieri, Mosby, Tarmiel, Chariel, Elizabeth y por supuesto los Caballeros de Leonés. Y para enfrentar a Meliodas en el castillo, tenemos a Merlin, Escanor y Ludosiel. Ok, aquí es importante mencionar que para esta guerra, todo ocurrirá a la par, así que primero narraré la batalla en el campo, luego la del castillo y la parte de Van en el purgatorio la asaltaré, ya que eso permanecerá igual. La batalla da inicio, Elizabeth se mantiene como en el anime, curando a todos sin pelear por ahora, y los enfrentamientos no se hacen esperar. Estarosa pelea contra Derieri y Mosby, Melascula pelea contra Keen, Diana y Gauter, y Chandler pelea contra Sariel y Tarmiel. La pelea contra Melascula va relativamente bien, pues aún con su aumento de poder, Keen y Diana son capaces de lidiar con ella y sin problemas podrán derrotarla, así que Gauter decide ir con Estarosa. Por su parte, la pelea contra Estarosa increíblemente también va muy bien, pues este no es rival para Derieri y Mosby, y con Chandler pues que decir, dos arcángeles pueden lidiar con él sin problemas, lo que ya nos deja ver su gran poder, aunque debido a que no están en sus cuerpos reales, no tienen todo su poder, y las cosas pueden complicarse rápidamente, cosa que pasa, y no solo en una pelea, sino en todas. Chandler cansado decide usar su transformación demoníaca, Estarosa al verse superado y sin opciones, decide absorber el mandamiento de Galan, aunque esto signifique revelar sus intenciones a Chandler, y Melascula no puede quedarse atrás, con su aumento de poder también obtuvo una nueva transformación. Tras ver el nuevo aumento de poder de Melascula, Gauter a pesar de que quería ir con Estarosa, tuvo que volver con sus amigos. Tras una intensa pelea, Kim y Diana apenas consiguen mantenerse en pie, pero Diana consigue darle un gran golpe a Melascula, la cual por culpa de Gauter no pudo evitar, pero no muere, aunque ellos creen que sí, punto importante. Por el otro lado, la pelea contra Chandler a pesar de que luego de su transformación les dio muchos problemas a Sariel y Tarmiel, las tornas comenzaron a cambiar, lo cual es raro, pues no hace mucho Chandler tenía la ventaja. Pero no hay tiempo de pensar en eso, a partir de aquí las cosas ocurren un poco como en el anime. En la pelea de Estarosa contra Mospit, esta termina muriendo por proteger a Derieri, la cual intentaba proteger a un grupo de humanos, pero Mospit obviamente no la dejaría morir, siendo así que este murió. Con Mospit muerto, Estarosa ha robado otro mandamiento, lo que significa otro aumento de poder para él. Con sus nuevos poderes, Derieri no puede hacer nada, y pronto caerá también. Por fortuna, Kim y Diana ya terminaron su pelea, y llegaron justo a tiempo para salvar a Derieri. Con el poder combinado de estos personajes, Estarosa no podrá soportar mucho tiempo, pero él aún no se rinde. Encontrando el cuerpo de Meláscula, Estarosa le arranca su mandamiento, matándola así. Con la muerte de Meláscula, varios de los demonios y almas que Meláscula había resucitado, comienzan a debilitarse. Momento que Sariel y Tarmiel aprovechan para usar las técnicas más poderosas de sus reliquias, combinarlas y destruir a Chandler. Con Chandler muerto, los arcángeles están dispuestos a acabar con Estarosa, pero no será fácil, pues con este cuarto mandamiento, Estarosa comenzó a descontrolarse, y en un arranque de ira está a punto de matar a Elizabeth. Por fortuna o por desgracia, la única que estaba en condiciones para hacer algo era Derieri, y usando su cuerpo cubre a Elizabeth, salvándola pero muriendo en el proceso. Derieri, en sus últimos momentos, le pregunta a Elizabeth que por qué la salvó hace tanto tiempo. ¿Acaso los demonios están equivocados? ¿Qué sentido tiene toda esta guerra? Pero antes de que Elizabeth pueda contestar algo, Derieri termina diciendo, supongo que he llegado a este punto, ahora no importa, por lo menos ahora estamos a mano. Siguiente escena, veríamos a Derieri con Mosfet, preguntándole qué era eso que nunca pudo decirle, ahora tienen todo el tiempo para que le cuente. Por su parte, en el mundo real, Estarosa se ha hecho con cinco mandamientos, pero algo pasa en el cuerpo de Estarosa, está en completa calma, su oscuridad que estaba fuera de control está desapareciendo. En la espalda de Estarosa se ven cuatro cicatrices, y en sus ojos han aparecido las marcas de las diosas. Y aquí termina la temporada, hago comillas en eso. ¿Qué les puedo decir? ¿Por qué cambié todo esto de Estarosa siendo Mael? O mejor dicho, ¿por qué lo dejé hasta el final y no hice lo que hizo el anime? En lo personal, creo que la revelación de Mael siendo Estarosa fue lo mejor del anime o de la temporada en su momento, pero tiene el problema que la revelación se va dando tan poco a poco que si prestas la suficiente atención, puedes darte cuenta dos o tres capítulos antes que Mael es Estarosa, por lo que el impacto de la revelación no es tan grande como cabría esperar. ¿Sacrifique detalles importantes como el amor de Mael por Elizabeth? Sí. ¿Me arrepiento? No. Aunque sí creo que me centré mucho en Derriere y Mospit y es posible que a Mucho no les guste, aunque mostrando a ambos personajes, también pudimos ver la otra cara de la moneda, es decir, los demonios en la guerra y cómo sufren. Aunque la verdad, vamos a profundizar más este tema en el siguiente video, así que podrá ser interesante. Pero bueno chicos, hasta aquí este video. Espero que les haya gustado, si así fue, ponen de like, suscribirse aquí abajo y comentarme qué les pareció. Continuamos con la tercera parte, déjenlo aquí abajo en los comentarios. Así que sin más por el momento, me despido y nos vemos en el próximo video.